Bien, en De Polo a Polo Política de Frente, hoy nos acompaña José María Peláez, candidato para la Alcaldía de la Ciudad de Cartago por el Partido Conservador. Yo lo conozco a usted como Chepe. Chepe, bienvenido a De Polo a Polo Política de Frente. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias, Iridis, por invitarme al programa, un programa muy reconocido en la audiencia de Cartago. Y bueno, estoy acá para que me hagas todas las preguntas e inquietudes que tengamos en cuanto a la campaña que estamos haciendo para la Alcaldía de Cartago. Bueno, los diferentes medios de comunicación, en los noticieros que dirijo, ya hemos dado a conocer un poco de Chepe, pero yo quiero que a los televidentes de Polo a Polo Política de Frente le hablemos un poco más de quién es Chepe, de qué hacía Chepe, antes de meterte al tema de la candidatura a la Alcaldía, ¿qué estábamos haciendo? Bueno, empecemos. Soy bachiller del Liceo Cartago, posteriormente fui a hacer la universidad a Bogotá, soy economista de la Universidad Externado de Colombia, después hice un máster o magíster en administración, con énfasis en mercadeo, mientras que trabajaba en un banco colombiano muy reconocido, pues que ya no existe, y allí fui gerente de varias sucursales principales, especialmente en Bogotá, y terminé siendo el director nacional de mercadeo de este banco. Posteriormente pasé al área privada, con un socio montamos una empresa de productos químicos, industriales, también estuve en el comercio internacional exportando esmeraldas, un gran producto que tiene el país de exportación, y es un mercado complejo, especialmente exportando a Italia, a Estados Unidos, también estuve trabajando en la parte logística con lo que es bodegaje de archivos físicos y medios magnéticos, y posteriormente estuve aquí en Cartago, en las empresas municipales de Cartago, como asesor de planeación y de la gerencia en el año 2008-2012, pero anteriormente en el año 1982, me desvinculé del banco para estar un año en las empresas municipales, porque me llamaron a vincularme, porque necesitaban un director financiero y de planeación, y estuve también ejerciendo de gerente encargado. Posteriormente, de las empresas municipales en el año 2012, pasé a la gobernación del valle como asesor de planeación, y especialmente en la formulación de proyectos de regalías, que como lo conocen las personas, pues logramos establecer varios cupos para Cartago y el norte del valle en proyectos muy importantes. Bueno, Chep, en tema económico, ¿cómo ve el municipio de Cartago? Bueno, Cartago tiene varios problemas en la parte económica. Es un municipio muy comprometido en la parte financiera, está muy débil, hay pocos ingresos, están alrededor de 100 mil millones de pesos anuales, y también tiene unos gastos represados, pues porque tiene que clasificar en cierta categoría, y casi no hay plata para inversión. Y, bueno, ustedes saben que hay un endeudamiento en este momento de 30 y pico mil millones de pesos con la banca, lo cual exige pagarla, o sea que el que se monte en este potro de la alcaldía, va a tener que gestionar muchos proyectos y con ayuda del gobierno departamental y nacional, pero eso es lo que yo sé hacer, precisamente gestionar proyectos, o sea que quiero llegar a ser alcalde para darle progreso a esta ciudad. Bueno, usted está acompañado por un hombre que es muy conocido en la región, en la ciudad de Cartago, que tiene disciplina en el tema político, una casa que permanece abierta durante todo el año, atendiendo a la comunidad que lo necesita. Estamos hablando del representante a la Cámara, Álvaro López Gil. Sí, Álvaro es una persona que conozco desde hace muchos años, digamos que compartí mucha parte de la juventud con él, siendo pues amigos casi de barra, digámoslo así, cuando vivía en Bogotá, él estudiaba Ingeniería Civil y yo Economía, compartimos apartamento, o sea que cada uno sabe cuáles son las cualidades y los defectos de cada uno, ¿cierto? Posteriormente, como yo te dije, yo me quedé en Bogotá trabajando con el banco y él se viene para Cartago, primero estuvo en Yopal, él estuvo en Yopal en una secretaría como de obras públicas, después viene a Cartago a trabajar con el Iscredial, él después pasa a Cali a hacer su política, trabaja en las empresas municipales de Cali como gerente de acueducto de alcantarillado, pero estuvo también aquí en Cartago como gerente de empresas municipales, también participó en la alcaldía donde perdió por pocos votos, o sea que nos conocemos ampliamente, conocemos como te dije debilidades, fortalezas, caracteres, o sea que somos muy compatibles, claro pues que él tiene mucha experiencia en política y yo mucha experiencia en la parte técnica y algo de política también, ¿no? Bueno, ¿y quién le dijo, José María, vamos para la alcaldía, usted va a ser el candidato? ¿Cómo nació esto, Peláez? Bueno, esto nace a raíz también mía, porque yo me encuentro en la gobernación plácidamente, ganándome un buen salario haciendo proyectos para Cartago y el Norte del Valle, de un cupo de 500 mil millones, logré que Cartago tuviera 30 mil millones, pues con la benevolencia del gobernador, entonces yo me pongo a pensar, bueno, Cartago necesita un cambio, cambiar de rumbo, yo puedo proponer que yo pueda ser candidato del Partido Conservador, se lo expreso al doctor Álvaro, y él me dice, bueno, vamos a pensarlo, después dice, bueno, vamos a apoyarlo, y pues pone a disposición su estructura para poder lanzar mi candidatura a la alcaldía de Cartago. Hablemos un poco de ese programa de gobierno, eso que ya has mostrado a la comunidad, para que tengan confianza y el próximo 25 voten por ese programa. Todo programa de gobierno, por ley, debe estar sincronizado con el Plan Nacional de Desarrollo, porque si uno gana, ese programa de gobierno tiene que convertirse también en un plan municipal de desarrollo, conectado con el Plan Nacional de Desarrollo, que en este momento es el Prosperidad para Todos, de Juan Manuel Santos. O sea que mi programa de gobierno está sintonizado y sincronizado con ese programa, con ese Plan Nacional de Desarrollo, y guarda toda la metodología establecida por Planeación Nacional de cómo hacer un programa de gobierno. Y están establecidos cuatro pilares fundamentales. Se los voy a decir, no en orden alfabético, sino como también en orden de importancia. Y hay uno que es fundamental, que es la transparencia. Si usted no tiene una administración creíble, ¿cierto? Nadie va a creer en una administración que llega a gobernar. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años en Cartago? Llegan alcaldías, tienen problemas jurídicos, no terminan los periodos, están al vaivén de los acontecimientos. Entonces nosotros queremos tener una administración pública creíble. Que todo lo que se haga, esté como en una urna de cristal. Que los ciudadanos puedan seguir los proyectos y los contratos desde el inicio hasta la terminación. Además, eso no me lo estoy inventando. Hay algo que se llama, que es una política pública del gobierno, que se llama gobierno en línea. Donde usted está obligado como administrador público a darle a la ciudadanía toda la información de lo que está haciendo. Cosa que me sorprende en Cartago, si usted entra a la página de la alcaldía, donde dice cifras estadísticas, todas están al 2010. Entonces no se compadece que la ciudadanía vaya a buscar pues una información y esté al 2010. No solo eso, no solamente colgarla en la página web, sino que haya una oficina especial que se llamará urna de cristal. Donde tú como periodista o el ciudadano de la calle pueda ir y decir, quiero ver este contrato o quiero participar en la formulación de este proyecto y cómo va, que esté listos los indicadores, indicadores de eficiencia, de eficacia, cómo se hace en una buena administración pública. Entonces todos participando con las veedurías, con las juntas de acción comunal, con las juntas de acción local, podemos hacer una administración creíble. Y cuando hay administración creíble, puede venir inversión privada. Si usted en un país que está también con problemas, no le va a llegar la inversión. Caso Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? Están haciendo colas porque ya no hay ni con qué comprar un papel higiénico, no se consigue. Entonces la inversión privada se fue. Aquí en Cartago lo que se acabó fue la inversión privada. Aquí nadie está motivado a invertir en Cartago porque no confían en la administración pública. ¿Cierto? No confían en ningún proyecto. Entonces lo que tenemos que hacer es darle la confiabilidad a la inversión para que venga y se establezca en Cartago a través de la transparencia. Ese es un pilar. El segundo pilar es el de ser una Cartago más educada y con cultura ciudadana. A los niños y jóvenes tenemos que brindarle una educación con calidad, con una educación acertada para que le cerremos la puerta a la violencia y celebramos a las oportunidades. ¿Eso qué exige? Que hayan profesores y maestros también con una altura, ¿cierto? Profesional. Hay que capacitarlos, por ejemplo, en inglés B2, que es un nivel que se necesita para usted poder enseñar el inglés a los niños y que los niños sean bilingües si lo queremos inscribir en la globalización de la economía. También facilitarles una infraestructura física adecuada a los colegios y a las escuelas. En este momento hay colegios y escuelas que no guardan las normas de sismoresistencia en Cartago. Si aquí hay un terremoto o un temblor, van a ser muchos los estudiantes muertos si es de día. Roguemos que si hay un terremoto sea de noche para que no se les vengan los techos encima y pase lo de Nepal o lo de China en un gran terremoto. Yo me comprometo a meterle la mano a esto de que se cumplan los códigos de sismoresistencia y que los colegios sean bonitos, que los colegios tengan buena infraestructura tecnológica, tengan buenos computadores, tablas, internet. Nosotros sabemos buscar recursos. No los tenemos todos en Cartago, pero los podemos bajar vía Gobierno Nacional del Ministerio de Educación porque así lo hice con regalías para varios municipios. Y también tenemos que insistir en la cultura ciudadana. Aquí en Cartago los raizales se fueron por falta de empleo. Llegaron nuevos habitantes también, pero no tenemos cultura. Cada cual hace lo que quiera, bota el papelito en la calle, no cuida los parques, las mascotas salen y no recogen sus excrementos, los dueños de los perros, se violan las vías, las bicicletas, los carros, las motos, hay ruidos alrededor del vecindario, en las rumbas. O sea, necesitamos recuperar la cultura ciudadana con instrucción cívica y urbanidad, como lo hacíamos antiguamente en los colegios, que haya un respeto por los demás. Eso es básico. Entonces, teniendo transparencia y educación y cultura ciudadana, ahora sí le puedo hablar como de cuestiones económicas, porque es que si no, no hacemos nada. Entonces vamos a hablar del otro pilar que se llama el de la equidad. El de la equidad consiste, y está conectado con el Plan Nacional de Desarrollo, es cómo ayudarle a la población más vulnerable. Porque no podemos seguir siendo una ciudad donde muchos cartagüeños se acuesten solamente con una comida al día, y otros ni tienen la comida al día. Hay niños aguantando hambre, hay familias enteras aguantando hambre, porque tampoco encuentran empleo o no están capacitados para un mínimo perfil de empleo. Entonces la administración municipal mía se encargará de ayudarles a estas personas a que tengan una buena alimentación, una buena vivienda y una buena salud. No solamente con el paquete que ofrece el Gobierno Nacional a través de Familias en Acción, sino que le colaboremos con instituciones como la iglesia, que tiene experiencia con la Corporación Diosesana, los bomberos, la defensa civil, las fuerzas militares, llamar dependencias del gobierno departamental, del gobierno nacional. Obviamente que tampoco va a ser un programa asistencialista, porque también necesitamos no dar el pescado, sino enseñarle a pescar a la gente. Crearles microempresas que puedan funcionar, que puedan ser autosostenibles. En eso me comprometo, porque en Colombia hay una alta desigualdad del ingreso. Es lo que conocemos los economistas como el coeficiente Gini, que entre otras cosas Colombia tiene una alta desigualdad comparada en Latinoamérica. Yo espero que con los recursos escasos del municipio, con la gestión que hagamos con la comunidad y con las instituciones, y con el gobierno departamental y nacional, apoyemos la población vulnerable. Y, por último, el otro pilar es la competitividad. Ya teniendo todos estos ladrillos uno a uno o escaleras, digámoslo así, ahora sí hablemos de la competitividad. Cartago no tiene competitividad. Ese cuento de la administración actual de que Cartago es moderna, competitiva e incluyente, sí me da mucha pena, pero no se ha cumplido. ¿Cuál moderna? Dígame, ¿dónde está la modernidad? Con unas bucetas urbanas viejas para la movilidad de los ciudadanos que no tienen carro. Inclusive muchas de esas bucetas están sin la operación del Ministerio de Transporte. Lo he averiguado. Aquí hay bucetas que no tienen la licencia y siguen andando con el público, llevándolos por toda la ciudad, y donde haya accidentes es un peligro. Eso no es modernidad. ¿Qué modernidad va a haber en Cartago si ni siquiera hay empleo para la gente? ¿Dónde están los empleos para que puedan aumentar sus ingresos y pagar sus servicios públicos y pagar su vivienda? Aquí no hay modernidad. Entonces yo lo que estoy proponiendo es que se lidere, como en los planes nacionales de desarrollo, que haya un sector que jalone a los demás. Y hemos considerado con el grupo asesor del plan mío, de que el sector clave es el turismo. Nosotros estamos al lado de Pereira, Armeni, Manizales, que han logrado unos parques temáticos espectaculares y son el segundo destino del turismo después de Cartagena. O sea que para nosotros es fácil conectarnos allí. Además estamos rodeados del paisaje cultural cafetero que ha sido declarado patrimonio universal. O sea que tenemos las herramientas, tenemos el sol más alegre de Colombia. Claro que los turistas no van a aparecer aquí ahora como estamos. Tenemos que desarrollar unas políticas públicas para que todos estemos en el turismo. Desde las universidades enseñando programas de turismo. Clave la Universidad del Valle que no está cumpliendo la función que es. Aquí hay miles de estudiantes que se van todos los días para Pereira porque no hay programas adecuados. Con eso podemos garantizar muchos empleos con este proyecto del turismo y que las familias tengan ingresos adecuados en lo que ofrecemos nosotros. Nosotros no compramos líderes, nosotros no compramos votos, pero podemos llegar con soluciones. Como dice el partido conservador, es un partido de soluciones. Entonces nosotros haremos proyectos para que haya empleo, para que cuando haya transparencia en los recursos públicos, una administración creíble, llegue la inversión privada, funde hoteles, funde centros de convenciones, crea toda una organización alrededor del turismo, florecen los restaurantes, se ayuda a los taxistas que también tengan la oportunidad de estar con los turistas, se hacen las rutas turísticas, seamos bilingües. Eso es lo que necesita Cartago. Un verdadero sector que jalone la economía de la ciudad junto con el bordado. En resumen, esos son los cuatro pilares por encimita. José María Peláez, no lo quise interrumpir porque quería conocer un poco más de esos puntos de su programa de gobierno que sin duda alguna es muy atractivo. De una u otra forma, la comunidad se ha dado cuenta a través de este programa donde están los candidatos para la alcaldía de la ciudad de Cartago y es usted quien elige el próximo 25 de octubre. Chepe, habla muy bonito usted, tiene un programa de gobierno muy bueno enfocado para un desarrollo definitivamente de nuestra ciudad, pero el votante, el que elige, está preparado para recepcionar esta clase de candidatos. Bueno, te voy a comentar. Primero, yo he estudiado los seis programas de gobierno de los otros colegas que están en la contienda. Obviamente, como es de esperarse, pues hay toda clase de propuestas, pero si en algo coincidimos los siete, incluyéndome a mí, es increíble, es que el turismo es el sector fundamental para Cartago. Cosa que me alegra en demasía porque en Cartago existe un fraccionamiento de la identidad y de lo que es la concepción de la ciudad. Pero tengo para decirles que afortunadamente todos los candidatos han puesto en el programa de gobierno que es el turismo la tabla de salvación. Eso quiere decir que como yo voy a ser alcalde, yo voy a llamar a los principales coequiperos de los candidatos, a que me ayuden a construir este gran sueño para Cartago. Y con los votantes, estamos precisamente en una campaña donde el ciudadano es lo fundamental. Nosotros ofrecemos programas, proyectos y así como he recibido adhesiones de ciudadanos, porque lo noto en la calle y en las reuniones, nosotros no estamos interesados en adhesiones donde haya por intermedio un compromiso de dinero, porque ni lo hacemos ni lo tenemos, ¿cierto? O sea que el ciudadano de a pie tiene que darse cuenta que hay una nueva alternativa en política que piensa distinto. Porque como siempre lo he dicho, de la forma en que usted haga la política, así gobernará. Ahora, si yo empiezo a negociar desde el principio, a pedazos la alcaldía, a quien le tengo que entregar a planeación o las empresas municipales cuando eran de nosotros, o la IPS, si usted me da 100 o 200 millones, pues le estoy vendiendo o hipotecando mi conciencia y engañando a la ciudadanía. Yo llego sin compromisos para gobernar con los más idóneos y con los que guarden el perfil y los que quieran acompañarme y por eso he invitado a la ciudadanía inclusive que, si pueden, pueden donar en mi campaña aportes, porque yo no quiero casarme con un solo particular para que después sea el que me esté mandando a mí en la alcaldía. Quiero que sea la ciudadanía la que me mande a mí. Bueno, si un ciudadano quiere precisamente decir, bueno, yo quiero donar estos 500 mil pesos a la campaña de José María Peláez, ¿cómo hace? ¿a quién busca? Bueno, te voy a decir. Y para que sea correcto en lo legal y hablando del tema, usted es economista, ¿cómo se hace ahí? No, es que no es ni de economía, es de leyes. El Consejo Nacional Electoral ha dispuesto... Pero ahí también va la economía, ¿sí? Sí, en el Consejo Nacional Electoral ha dispuesto, ¿cierto?, en una resolución cómo son las donaciones y hasta qué tope. ¿Eso se puede hacer? Entonces, Cartago, que está en una categoría 4, ¿cierto?, ha quedado dentro de las ciudades donde cada campaña puede tener hasta 1.080 millones en gastos, ¿cierto? O sea que cualquier campaña... ¿Eso es mucha plata? Me parece bastante porque hace cuatro años no era así. ¿Era más? Era menos, mucho menos, era mucho menos. O sea, 1.080 millones me parece una exageración para usted llegar a ser alcalde de Cartago, ¿cierto? Por ejemplo, mi campaña, ¿cierto?, que ha sido muy metódica, que ha sido pues muy áustera en el presupuesto, no llegamos sin mucho a 30 millones de pesos. Usted lo puede ver, nosotros tenemos alguna publicidad, no es masiva, estoy penando por los perforados para carros y eso que tengo dudas si eso es legal porque el tránsito pone problemas, tengo dudas... O sea, tampoco he podido intensificar una campaña masiva de publicidad porque no tenemos todos los recursos. Y también regula el Consejo Nacional Electoral que de esos 1.080 millones un ciudadano no puede pasarse del tope del 10%. O sea que un ciudadano tranquilamente podría dar 300 millones, pero yo estoy invitándose a la ciudadanía que me acompañe con donaciones de 20 mil, de 30 mil, de 50 mil pesos, ¿cierto? Que nos puedan ayudar, por ejemplo, para el equipo de campaña del caseo, de la toma de parques, de pronto para los microperforados, porque la ciudadanía se tiene que involucrar en este proceso. Si quieren que sea una campaña transparente, tiene que ser de la misma ciudadanía. Si no lo haremos, pues, con nuestros recursos que son un poco, pues, sostenidos, ¿cierto? Pero ahí vamos avanzando poco a poco. La campaña ha crecido indudablemente. Chepe, mirando esa cámara, ¿por qué votar por usted? Bueno, porque soy una propuesta distinta, porque es una opción diferente, porque es un partido que se apoya en sus principios y valores, porque hacemos una forma de política como debe hacerse, sin comprar líderes, sin comprar votos. Queremos que la ciudadanía participe por las ideas, por las soluciones que le estamos brindando a la ciudad. Muchas gracias por haber estado en Depolo a Polo, Política de Fren. Bueno, gracias, Irides, y muy formal. Muchas gracias. Que tenga el chepazo. Ah, sí. Ojalá Cartago logre lo que se necesita, que es votar por mí. Y es un chepazo, realmente me sale la cuñita. José María Peláez, Chepe, más conocido aquí en la ciudad de Cartago. Incluso hay hasta polémica, no se sabe si Chepe o José María. A mí me gusta decirle Chepe Peláez. Estuvo con nosotros en Depolo a Polo, Política de Frente. Gracias por preferir nuestros espacios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!